El actual presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el serbio Vuk Jeremic, ha visitado al Papa Francisco en el Vaticano. Ha sido un encuentro cordial durante el que han abordado temas muy frecuentes de la agenda del Papa, la lucha contra la trata de personas, el cuidado del medioambiente y la distancia entre ricos y pobres. Respecto a la crisis en Oriente Medio, el Vaticano ha pedido que apueste por medios pacíficos para resolver conflictos. También ha solicitado especial atención a los derechos de las minorías étnicas y religiosas. Vuk Jeremic, de 37 años, ha regalado al Papa un icono hecho por artistas serbios. Francisco le ha entregado un bajo relieve con la escena de varios ángeles que liberan a Pedro de la cárcel. El presidente de la Asamblea se reunió también con el ministro de Exteriores del Vaticano, Dominic Manberti, y con el secretario de Estado, el cardenal Tartisio Bertone. Según el Vaticano, el encuentro ha confirmado el aprecio de la Santa Sede por el papel central de la ONU en la búsqueda del bien común de la humanidad. Bienvenidos al presidente. ¡Gracias!